Hasta el final, justo este vestido es el vestido de tratar como el frente de la cabeza de la mariposa. ¿Puedo cortar la franqueta? ¿Cómo? Yo me tomo la pomoja. Yo voy a dormir en casa. El blanquito de esto... No sé para qué te lo considero. Me llevo esa plástica. El bolso no lo tengo yo, ¿eh? ¿Entiendes?